En accidente de tránsito perdió la vida joven de 18 años en el trayecto San Gil-Bucaramanga sector Elubo. Un juego de ruedas se soltó de un tractocamión golpeando camioneta en el sector Carrera 12 con calle 17. Canal comunitario Telesan Gil obtuvo cinco nominaciones en premios como TV 2011. Con la presencia de familiares, amigos y seguidores, Jesús Villar inscribió su candidatura para la Alcaldía de San Gil. Docentes del área rural proyectan rediseñar actividades académicas debido a parálisis laboral por la falta del transporte. El próximo martes podría estar normalizado el servicio de transporte escolar, anuncia la oficina jurídica de la Alcaldía de San Gil. Comenzaron los trabajos de mantenimiento sobre la vía Cabrera-San Gil en un recorrido de 17 kilómetros. Director de la CAS desmintió rumor del traslado de los residuos del área metropolitana de Bucaramanga a los rellenos sanitarios de San Gil. Presentada propuesta para adecuar una escombrera de residuos de construcción a seis kilómetros del casco urbano. En el parque La Libertad de San Gil comenzaron trabajos sobre el mal estado del empedrado. El aguijón había denunciado el caso. Bucaramanga reúne micro y pequeños empresarios del departamento en macro rueda de negocios. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve formalización de negocios informales en el departamento. En los deportes, gran actuación de la sanjileña Tania Vanessa Mejía Díaz en la clásica del cruz con la Santander. En un mano a mano con la campeona nacional Marta Bayona, la cuarentena brilló con luz propia.